Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Ratifican condena de 20 años a Gabriel Villanueva por muerte de Andrea Celea. Salud pública exhorta a la población no automedicarse para prevenir escabiosis. Góteras provocan inconvenientes a pasajeros en el Aila. Vacunarán a niños de 1 a 5 años contra el polio, sarampión y rubeola. En las globales, Rusia ensaya lanzamiento de misil intercontinental Sarmat. En espectáculos, avión en que Viacapa Farruko hace aterrizaje de emergencia en Estados Unidos. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do Y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!